Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 Y esta vez, como habéis visto en el título Vaya tío, vaya tío, más guarro Aquí jugando en el 2 contra 2 online Con mi compañero Legend TNK Y bueno, aquí vemos la primera tarjeta maya para company Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más el resumen Todos los goles que han habido en este partido Y también el porqué de como vaya tío, más guarro Así que ver todo el vídeo Que la verdad que está bastante bien Y aquí también me gustaría comentaros si queréis ver Porque tengo ganas de hacer algo que apenas se ha visto Nadie lo ha subido en plan así, es una tontería Pero bueno, un tipo de serie de la gente que es cable Que la verdad que es bastante, pero bastante Que tira del cable Perdiendo 1-0, perdiendo 2-0 Y te tiran del cable en el 30 y pico, en el 40 y pico, en el 50 y pico Señores, hasta el final del partido con dos cojones Y bueno, ya vale, pues ahí lo dejo Porque la verdad que habéis visto en el vídeo anterior Sin el vídeo anterior, lo de la remontada Íbamos perdiendo Íbamos perdiendo 3-0 Marcamos el 3-1 Y luego el partido termina 5-4 Es un partido que ahora tenéis que verlo 5-4, partidazo y remontamos Ganamos en el 90 Y la verdad que esto es lo bueno del FIFA No tirar del cable, sino seguir y seguir y seguir y lucharla Aquí veis la primera tarjeta roja Y cuando digo la primera es porque se avecina Muchas más tarjetas rojas Por eso el tío es la verdad que bastante guarro Y bueno, aquí vemos otra jugadita nuestra Aquí vemos el pasito Y qué golito Palo y para adentro, palo y para adentro Y otro golito más para la colección Y bueno, vemos ya que damos 2-0 Aquí en esta jugada creo que era el primer gol de ellos Se lo tenéis al estilo guarrete Pero bueno, es lo que tiene el FIFA Los goles guarros también valen Y el vídeo contrario es tonto Porque muchos ganan campeonatos así Pero bueno, aquí vemos la primera tarjeta amarilla para Crichy Y en esta jugada vemos penalti, penalti Y va a ser la segunda tarjeta amarilla Para Crichy Y a la puta calle, Crichy Segundo expulsado Si no recuerdo más Sí, ahí tenemos el segundo expulsado Gol y para adentro Qué raro de penalti Pero bueno, aquí vemos otra jugadita más nuestra Y como no, otro penalti El tío se jartó de hacer falta Se jartó de hacer penaltis Y en esta ocasión el penalti Mi compañero Mario Hizo una delicatesa Muy bonita Ahí la tenemos Dándole al pajarito del Twitter Pero bueno, ahí Ahí lo dejamos Y en la siguiente jugada Después de ese penalti La mete Para compensar un poquito Ese fallo Pero bueno Ya que vemos un 4-1 Y en esta jugada Marcamos el quinto Y la verdad que vamos Sucede muy poca PC Lo ocurre en este partido Que vemos otra falta más Otra tarjeta más Y esta vez la tarjeta Es para Sterling Hasta Sterling Se lleva la tarjetita Y en esta jugada Ahora ahí vemos Que levantada por detrás A lo guarro Y el ámbito Sin sacar la amarilla Primero ya directamente Le saca la roja Y gracias a esta faltita La enchufo La enchufo por dentro Bastante bien Con Bale Le falta Ahí vemos 6-1 3 expulsado Y ahora en esta jugada Con un poquito de carambola La metemos dentro Y bueno La verdad que Vaya partido Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que falta nos hace Mano en el culo Tarjetita roja Para el Kun Agüero Que tío es guarro Y aquí en esta ocasión En esta falta Termina el partido Y veis que es 3-0 Cuando vemos 7-1 Termina 3-0 Ya que el tío Tiene 5 expulsados menos Y nunca nos había pasado Esto en un FIFA 5 tíos menos Ya no tiene Mínimo de jugadores Para poder seguir Jugando el partido Y finaliza el partido Con un 3-0 A favor nuestro Pero vaya tío Más guarro 5 expulsados Y la verdad que Es increíble jugar así Al FIFA De esta manera La verdad que Este partido Nosotros nos reímos bastante Pero bueno Espero que os haya gustado Haya cortado Darle al like Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!